¿Qué tienen en común los vehículos que se construyen en Italia? Están pensados con un solo propósito. La competición. La inmensa mayoría de las marcas construyen sus bicicletas con la palabra compromiso como eje central. Porque los product managers quieren vender su bicicleta al máximo de personas de tipos de bikers diferentes. Cuantas más ventas, mejor. En ocasiones resulta que las bicicletas derivadas de este tipo de filosofía son simples... No tienen alma, no tienen esencia, no tienen ADN. Son simples productos. ¿Sabéis qué es lo que hacen en Willier con la palabra compromiso? En Willier lo tienen claro. Pero, sus bicicletas deben estar basadas en un único concepto. ¡Competicione! Y es por este motivo que las Willier son tan apreciadas por aquellos que buscan un extra de velocidad. Se percibe nada más subir en la urta de SLR. Como lámina a lámina de carbono han sido colocadas en el cuadro buscando la máxima velocidad. Menudo cohete subiendo tú. ¡Arriba! ¡Uff! 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 Si hablamos de las geometrías... Madre mía, va a ser difícil encontrar una bicicleta de 100 milímetros de recorrido actual que tenga una geometría más old school que esta. Si la comparamos en todos sus puntos con cualquier otro modelo vigente, vamos a ver que siempre va a estar en el extremo más... eso, más tradicional. Reach cortísimo. Ango de dirección de apenas 69 grados con esos 100 milímetros de recorrido. Las vainas no son largas. En la caja de pedalier lo más baja posible para bajar el centro de gravedad. Una máquina hecha para correr. El sistema de amortiguación es un monopivote con flexión en los tirantes, pero con alguna peculiaridad. Como podemos ver, aquí tenemos una violeta que podemos encontrar en otros modelos, que es la que transmite la fuerza desde los tirantes hasta la parte inferior del amortiguador. Pero aquí tenemos un doble link que luego os voy a explicar qué función tiene y qué características le da al sistema. Sin olvidar, un doble refuerzo que le da un extra de rigidez. Aquí tenéis un puente superior justo entre los tirantes y podemos encontrar un homólogo justo aquí abajo antes de acabar de unir las vainas con el tubo del sillín. Así que doble refuerzo tanto abajo como arriba. Este tipo de comportamiento es muy apreciado por aquellos que les gusta llevar el control sobre la bicicleta. Y no al revés. No ser la bicicleta la que te salva la vida en cada obstáculo. ¡Uy va! ¡Entre pasado! ¡Uah! ¡Toma ya! No os lo negaré, hace falta tener muy buenas manos para poder gestionar esta máquina. Pero en un mundo del XCO, en donde cada vez más estamos gobernados por las bicicletas grandes y perezosas de 120 milímetros de recorrido, esta rara avis empieza a ser cada vez más apreciada, muy bien apreciada, por aquellos ya nostálgicos de los 100 milímetros de recorrido. ¡Toma ya! ¡Toma ya! Bajando esta bicicleta se siente ágil, nerviosa, dale ratoneo, cuanto más cerrada es la curva Mejor responder, es carácter 100% rápido, queda claro, es una bicicleta rápida, tremendamente rápida, especialmente en zonas de ratoneo Y además tiene una característica que la diferencia del resto de monopivotes es que gracias al tuneo interno del amortiguador y a ese doble link que vemos en la suspensión La bicicleta no necesita de un mando de tres posiciones para darnos un rendimiento optimizado Cerrada es completamente rígida y abierta nos da suficiente firmeza en una subida técnica como para poder subir con garantías Eso sí, hay que tener muy en consideración que este sistema funciona con muy altas presiones en amortiguador trasero Para daros un ejemplo, yo estoy manejando para mis 70 kilos de peso entre 180 y 190 PSI en el amortiguador trasero Es una bicicleta que a poca presión, como baja un poquito la presión del amortiguador trasero especialmente Pierde la geometría por completo y se vuelve ingobernable Yeah, vamos allá ganando velocidad Definitivamente las altas velocidades con obstáculos no es el terreno en el que mejor se maneja la burla FLR A medida que vas cogiendo velocidad, pasas los 30 km por hora, cada vez se siente más inestable No se siente cómoda, no Se requieren unas manos muy técnicas para mantenerla en la trazada adecuada Muy inestable Vamos a ver algunos detalles de este cuadro, tenemos un pedalier pressfit, un tubo del sillín en un tamaño de 27.2 Y este cockpit que es opcional y yo os recomiendo si podéis realmente invertir en él porque le da un extra de rigidez al conjunto Que agradece muchísimo a la bicicleta, sobre todo en el momento que aceleramos a todo barro Otro detallito que tiene este cuadro que no es muy común en bicicletas de rally Es este protector de goma atornillado directamente al carbono que lleva en toda la panza la hurta SLR Para protegerla de piedras y cualquier golpe en una parte muy sensible Aspectos positivos y negativos que he podido encontrar en esta Wheeler Hurta SLR Personalmente en el apartado de cosas buenas colocaría el hecho de que es una bicicleta con mucho carácter De las que hay que conducir, no te van a hacer la vida más fácil a ti como biker Sino que eres tú el que tienes que tener la habilidad de llevarla Por otro lado es súper reactiva, esa sensación de entrar en curva y sobre todo salir muy rápido acelerando es inaudita Y por otro lado, y súper destacable también, el hecho de poder llevar un monopivote que funcione muy bien con un mando de dos posiciones Aspectos que ya no me gustan tanto, el 27.2 del tubo del sillín Que va a hacer que sea más complicado o no tener tantas opciones para encontrar una tija telescópica si la queremos montar Y por otro lado, el tema de tener que llevar los reglajes súper a medida Es una bicicleta muy sensible a cualquier cambio de presión en neumáticos Sobre todo en suspensión, especialmente en amortiguador trasero Llevar menos de la que toca, en cualquier momento de hacer que cambie, se modifique mucho su geometría Especialmente en momentos de frenada Esta bicicleta se ofrece con montajes que van desde los 6.200 euros hasta los 10.800 Todos estos montajes vienen con suspensiones de 100 milímetros de recorrido delante Ya sea en Fox 32 o en la RockShox Seed con barras de 33 Así que de momento Willier no ha sucumbido a la moda de barras más anchas Y en todos los montajes vienen con diferentes modelos de las ruedas de la marca italiana Mike Que si por algo se caracterizan es por tener un buje extremadamente sobredimensionado y resistente Conclusión Si en un sendero oyes a alguien venir por detrás con una Willier, de una cosa puedes estar seguro El biker que va montado en ella mueve muchos vatios y solo tiene una cosa en la cabeza ¡Suscríbete al canal!